Sabemos que PAMI es una institución que está intervenida desde muchos años. Una de las cuestiones que plantean nuestros afiliados es que vuelva a ser manejada y gobernada por los jubilados. Y además se presentan todos los reclamos de nuestros afiliados, más todos los proyectos que ellos consideran que se puede llevar a cabo a través de la obra social. Y otra tiene que ver con las mejoras y ampliación de las prestaciones de PAMI, tanto médicas como sociales. ¿Qué mejoras hay que implementar aquí en San Luis? Y aquí, bueno, uno de los grandes déficits que tenemos tiene que ver con la prestación de especialistas. Y acá en la ciudad de San Luis ampliar la posibilidad de que haya más prestadores en cuanto a nivel 2, que son las clínicas. En realidad, si nosotros observamos la prestación de clínicas privadas en San Luis con las cuales PAMI puede hacer convenio, en realidad son muy pocas para una población grande. Y rápidamente cualquier otra de las clínicas que pueda tomar PAMI va a ser desbordada. Por ejemplo, hoy tenemos la situación de una escasez de camas en San Luis, situación que estamos llegando a una época en la cual también es crítica y se empieza a notar mucho. Entonces, cualquier clínica, nosotros hemos ofrecido al resto de las clínicas de la ciudad de San Luis, y bueno, en general no aceptan porque no tienen capacidad prestacional. Cuando hay un desborde en nuestro sanatorio, muchos afiliados eligen el hospital público, y si no, se hacen derivaciones a Mercedes, que es donde entre las dos clínicas hay mayor cantidad de camas.